Y yo me reuní en mi casa con ellos dos. Y estaban ahí, estaban que me contaban todos sus planes. Entonces, este pato es recontra... ¿Quién reconcieron? Este, jugador, el Alarcón. Incluso a mí me picaron y todo, todavía. Yo caí, yo caí cojudamente. Después de eso, yo ya, 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 ya no hablé más, pues, con ellos. Me desconecté con Modesto Hulk y con Alarcón, ¿no? Y después nomás ya resultó siendo, pues, el contralor. Y ahora el presidente de la comisión, ¿no? Incluso, incluso, ese fue el plan de estos patas para darle la comisión de fiscalización a Alarcón. Negociaron sus poquitos votos que tienen con todo el mundo con la finalidad de conseguir la comisión de fiscalización. Y lo lograron, pues, ¿no? Ahí el que quería ser presidente siempre fue urréstico. Urrésti empezó a hacer reuniones con las bancadas. Incluso a un amigo mío, que es regidor de Lima, le pidió a Urrésti para que se reúnan con los morados. Y efectivamente se reunieron con los morados. No logró el consenso, ¿no? Por ejemplo, los de UPP negociaron con Acción Popular a cambio de la comisión de fiscalización. Mira, te damos nuestros votos, pero queremos fiscalización para Alarcón, así con nombre propio, ¿no? Entonces, cuando ya vieron que todas las bancadas se alinearon con Acción Popular, y Acción Popular empezó a acceder a comisiones, ya Urrésti vio que ya no alcanzaba los votos, y bueno, también él agarró y al final de cuentas negoció su comisión de orden interno, no sé cómo se llama, ¿no? Así fue. Nadie aspiraba, pues nadie aspiraba más que Urrésti. Está metido en su nube de que él puede ser candidato presidencial, ¿no? Como está batiendo récord en las redes y marcando... Y es prácticamente el único congresista, pues ahorita Dios se genera corriente cerca. El resto no... El resto, uno es de que no son mediáticos, segundo, que no saben hablar, tercero, que huelen mal. Y cuarto, que están haciendo sus... Primero, están emocionados con su sueldito, y quinto, que están haciendo así sus... sus cachuelitos, así como la Bartolo, ¿no? Eso es así, pues... Sí, porque yo sé por qué. Yo sé... Tengo toda la gente ahí, pues por ejemplo, Alex Cordero, el que fue prefecto, está como su asesora, ¿no? Como su asesor. Alex Cordero, pues, el que fue prefecto regional de aquí, antes que yo lo puse, a él se lo han jalao como un... A él se lo han jalao como asesor al Congreso. Él fue mi jefe de imagen. Porque en este tema de las compras que han hecho, de las camas, de todo eso, me imagino, eso ha sido directo, ¿no?